2. 2. 3. 5. 8. 9. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 17. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cierra, nada! ¡Cierra, nada! ¡Cierra, nada! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Puede aclarito! No sé que todavía falta subir... Sí, sí, sí... ¡Suscríbete! Solamente está hasta ahí, va. ¡Vamos a pasar todo el hilo! ¡Ahí está ahí! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Ahí está el retorno! Si usted quiera... Si usted quiera... Se le ponen los auriculares... ¡Vamos a pasar! ¡Vale! 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 ¡Vale!